Estamos con Pichu Estraneo, el aván premier de 30 noches con mi ex, que bueno, tuviste un papel muy jugado, porque interpretar a alguien con problemas psiquiátricos sin escoglar más de la película. Y sí, fue un desafío muy, muy difícil, muy interesante también, pero con la ayuda de Adrián, que la tenía clarísima, que me fue dando pautas como quería, salió, gracias a Dios. Dice, por lo menos la vi todavía. Yo sí la vi, y la verdad que está muy bien, y creo que rompió también con un montón de prejuicios, porque mucha gente puede pensar, un humorista haciendo un papel tan delicado, y haciéndolo en serio, no en chiste. Por eso lo quería hacer, por eso lo quería hacer, porque viste, generalmente te encasillan, siempre con, de repente, con la payasada, pero bueno, se pueden hacer otras cosas. Y eso también tiene mucho que ver él, Adrián, ¿no? Como te digo, lo tenía re claro, y un honor que me haya elegido. Así que bueno, muy feliz, muy feliz de haber logrado este papel. Y aparte de 30 días con mi ex, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde te pueden ver? ¿También estuviste conduciendo? Sí, sí, en América. Yo estoy en América, trabajo un programa que se llama Recreo, ahí los domingos, después hacemos shows particulares, y ahora, bueno, tenemos una cosita ahí con unos compañeros de humor, que estamos armando algo lindo, pero para una plataforma, no puedo decir más nada. Ni siquiera para cuál, ¿no? No. Bueno, Pichu, muchísimas gracias y felicitaciones. A vos, muchas gracias, y que venga a grabar la película, que está muy buena. Gracias. Me dijeron, lo mismo.